Y hola gente de, Youtube, aquí les traigo un nuevo video para el canal, y este video es, resultado del sorteo, pero antes si comentas, numeralte a mentire, serás saludado en el, próximo video saludos a, Cetrojins WWE y más, WWE Extreme Line, The King, Fenomenal, Juanco Español, Daniel El Pro 124, Roger WWE y Alice Wong Crack, sin más nada que decir, empecemos con la intro. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe, trying to protect your soul, we are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky, ha llegado el momento, del resultado del sorteo, y el tercer puesto se lo lleva, no te, olvides darle like, ahora si, el tercer puesto se lo lleva, Doctors Legend 116, y el, segundo puesto se lo lleva, dale like. Oh, ya, el segundo puesto se lo lleva, Rodri WWE, y el primer puesto se lo lleva, Freakin Fanatic WWE, felicitaciones a todos, los que ganaron, eh, pero los que no ganaron, no se enojen, haré otro sorteo, con los, mismos premios, espero que el sorteo te haya gustado, si quieres otro así, comentalo en la, caja de comentarios, y bueno gente, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!